bienvenidos a otro episodio de warcraft de los crónicos de toby esta vez vamos a estar con algo distinto ya que al haber terminado la campaña no nos queda contenido de campaña que redundante pero tengo algo muy interesante que mostrarles que en realidad no sabía si iba a poder lograr esto pero gracias a mick de mickcraft su canal pude jugar mi primera partida de warcraft arts and humans multiplayer la realidad es que ahora mismo no estoy jugando sino que estoy capteando esta partida después de haberla jugado porque la partida era muy lenta debido a la que él está en eeuu y acá en argentina la partida era incluso más lenta que la velocidad más lenta del juego es decir esto que están viendo acá que parece una velocidad bastante normal es porque el vídeo lo tuve que adelantar y aumentarle la velocidad por 4 o sea lo que ustedes ven acá yo lo estaba jugando cuatro veces más lento no había chance de que pudiera de que grabara eso completo digamos duró una hora y media en la que bueno yo iba moviendo mis peones cada tanto se iban haciendo es decir imagínense lo que tarda cada peón en hacerse si no es tan rápido ahora que está por 4 imagínense tardando cuatro veces más lo que sí disfruté mucho de la partida y le agradezco a mick por haber podido darme esta experiencia pero no era apto como para un vídeo de una hora y media digo hubiera había momentos en los que simplemente era esperar a que pase algo como ahora que es esperar a que se haga el peón porque todos tienen sus tareas así que bueno preferí guardar el vídeo para una vez que terminó la campaña y después narrarlo ya con el vídeo acelerado porque si no iba a ser demasiado largo repito una hora y media hora y 40 dura el vídeo original así que decidí ponerlo en por 4 para que tenga una duración más normal el vídeo de warcraft unos 20 minutos y bueno la partida se decidió como orcos contra humanos es decir mick iba a ir con los humanos y yo en ese momento sentí que tenía una desventaja porque bueno los arqueros tienen más rango que los lenceros a pesar que los lenceros hacen más daño y los elementales son más fuertes que los demons cuando están en grandes números así que sentí que él tenía la ventaja y que tenía que actuar rápido así que por eso decidí ir por una cuartel rápido y empezar a hacer tropas para poder atacar lo más rápido posible afectar su economía así que eso es lo que estoy haciendo ahora estoy haciendo unos grunts ahí esperando incluso en por 4 esto tarda esto tarda bastante pero bueno mientras tanto lleva pensando que iba a hacer porque él también probablemente iba a ser ejército para defenderse o atacarme así que no podía simplemente hacer grunts el diseño de la base no tenía mucho espacio así que bueno ahí ven que dejé dos espacios para que caminen los peones entre el oro y el centro urbano town hall sí ayuntamiento town center siempre me confundo entre los términos de distintos juegos pero bueno y ahí vamos a explorar un poco con el grunt ponemos a hacer otro preparamos ya la el lamber mill para empezar a hacer lanceros puede hacer lanceros lo más rápido posible para atacarlo él debería estar en la otra esquina del mapa así que yo voy a explorar y bueno a ver si me encuentro su base idealmente sin soldados en el camino aún así un solo grunt es algo arriesgado tiene las mismas estadísticas que un soldado así que si me lo encontraron de frente gana el que haga el primer ataque eso sería uno a uno pero si estoy más cerca de su base es más probable que él saque un soldado y lo acerque más rápido de lo que yo pueda acercar a otro grunt así que incluso si gana esa batalla duras penas él tendría la ventaja él tendría algo de ventaja por lo menos ahí ya veo un soldado de él viniendo y voy a mandar un grunt la verdad que yo en ese momento no sabía que los grunts y los soldados tenían las mismas estadísticas no sé por qué yo siempre pensé que los grunts tenían una ligera ventaja sobre los soldados humanos no sé si en vida en daño o en algo y en realidad estaba equivocado pero no me enteré en esa partida y tampoco me enteré hasta más adelante que fue viendo un short de make en el que hace una batalla entre grunts y soldados y ganan los soldados pero por pura chance digamos porque en realidad tienen las mismas estadísticas así que puede ganar cualquiera de los dos bueno ahí perdí a un grunt porque me lo encerró entre los dos soldados y no tuve más opción que ponerlo a pelear y perderlo otra razón por la que me sentí en desventaja que los humanos tienen los clérigos que pueden curar en cambio los orcos los necrólitos de los orcos levantan esqueletos tienen el hechizo de invulnerabilidad es decir pero la de invulnerabilidad no te hace completamente invulnerable porque deja que te bajen la vida hasta que estás a un golpe entonces si no te matan los soldados pero te los dejan todos a un golpe no es tan útil tampoco por eso sentí que los humanos tienen mucha ventaja en este juego y ya vemos que tiene más ejército que yo y eso me pone en problemas ahora le está haciendo varios soldados mientras decido ir por los lanceros pero viene con cuatro soldados uno dañado los otros no yo solo tengo dos lanceros y un grunt y eso me va a poner en peligro pero bueno voy a intentar luchar ahí mato uno mato el que estaba dañado ahí pierdo el grunt tengo que correr con los lanceros porque no puedo perder los lanceros ya tengo un tercero a pesar de que el juego iba muy lento la micro era demasiado importante acá no quería perder ningún peón ya de por sí está y perdió uno ahí ya de por sí estaba perdiendo tiempo de juntar recursos y encima perdí un peón que ahora él me debe llevar un peón de ventaja suponiendo que todo el tiempo estuviéramos haciendo peones los dos lo dudo porque en este punto yo ya no estaba haciendo peones así que no estoy pensando mucho como ellos empires donde los peones constantemente más o menos hasta los 120 así que realmente como acá no tengo una idea del meta no sé si él y yo habríamos pensado en la misma cantidad de peones puede que él haya hecho más desde un principio no estoy seguro pero acá como le maté el ejército dije bueno es momento de atacar tengo que aprovechar mi ventaja ahora no perdí ninguno de los lanceros y es más hice un grunt y en ese mes de un grunt tendría que haber hecho otro lancero bueno ahí va un cuarto lancero y ahora voy a eliminar lo que tenga en su pueblo quizás acá me equivoqué en no atacar enseguida porque él no debe haber tenido mucho para esperarme va bueno ahí voy a atacar hago la mejora la cosa es atacar lo más rápido posible en este momento ahí él ya tiene soldados tiene una tiene arqueros pero aún así yo debería ganar la batalla ese es el tema él puede reponer tropas mucho más rápido que yo porque es su base y yo tengo que traer las tropas todo el camino así que creo que ahora me pongo a esperar la mejora de daño que no sé si fue la mejor idea pero o solo esperar al lancero vamos a ver qué hago no solo era esperar al lancero e ir a matar al arquero lo más rápido posible cuatro lanceros tendrían que poder encargarse de eso con facilidad ya tiene un segundo arquero y ven que encima se ponen a atacar primero al primero al arquero al aldeano digamos todo menos a los arqueros que yo quería y eso que me parece que lo seleccioné ella estamos tres contra tres dos contra dos ahora estoy perdiendo los lanceros pero al estar atacando y yo tener uno más de daño quizás dos no sé si él tenga las mejores de daño yo debería poder ganar bueno él corre con su único arquero pero ya tiene otro y ahí ya perdí la batalla no logré no logré ganar esa victoria y ya acá estoy en desventaja por el peón que perdí antes y por por las tropas que perdí ahora empieza a ser una catapulta pensando que bueno si él tiene arqueros una buena idea para contravestarlo sería ser una catapulta y ahí va y sale la primera catapulta al ser tan lento esto en todo momento era como que estaba a falto de oro y no estaba seguro de si meter más peones por el oro que iba a gastar haciendo sus peones así que era una situación algo complicada pero bueno preparando la catapulta preparando una segunda barracks en ese momento yo estaba dudando de si ya debería apuntar a hacer warlocks ir por los daemons que eventualmente lo voy a hacer pero creo que bueno ahora en realidad me voy a poner a esperar con la catapulta creo que todavía no tomé la decisión de apuntar a los daemons estoy esperando que él venga y por eso preparó la catapulta donde no la vea como yo exploró mi base él puede ver por los lugares en los que estuvieron sus soldados no sé si él ve que yo saqué una catapulta y él va y esconde sus arqueros donde sabe que yo probablemente no exploré y está volviendo si ven el minimapa mientras tanto yo ahora estaba prestando atención a mi base tratando de preparar otro ejército para ir a atacar quizás con dos catapultas hubiera podido ir a atacar él debe estar haciendo las suyas así que por ahora yo no lo ataco no siento que ese ejército sea suficiente aunque viéndolo ahora quizás un error porque a pesar de que yo no vi la catapulta es probable que no hubiera sido mala idea atacar ahora es decir probablemente no pero capaz una segunda catapulta para asegurarme asegurarme que podía ganar un combate contra sus catapultas porque encima lo importante ahora es cruzar el puente yo no me di cuenta en este momento pero él eventualmente va a poner sus defensas para defender que yo no cruce el puente evitando que me acerque con las catapultas o con los arqueros ahora que el puente está libre yo tendría que haber aprovechado para cruzarlo con catapultas bueno ya puse la torre así que me estoy preparando para hacer warlocks y empezar a sacar daemons mientras la catapulta la estoy llevando lentamente por donde quiero que no la vea hasta el puente pero todavía no me anima a cruzar con los lanceros es una partida algo complicada en este punto ya porque las dos batallas que tuvimos terminaron con ventaja de parte de mí y no ya no estoy muy seguro en este punto de qué camino debería tomar hay uno que ahora después de haber pensado cómo fue la partida ahí le escribo qué escucho una catapulta pero no la veo y era me destruyendo sus propios edificios porque construyó su base de manera que sus aldeanos se trababan mucho en ese momento yo estaba dudando de si atacar o no pero ya estaba con la idea de preparar warlocks y daemons así que no fui a atacar pienso si hubiera sido el mejor momento para ir a atacar aunque bueno ya tenía una catapulta él y ahí preparó el primer warlock pero puede que tendría que haber aprovechado para atacar ahora cuando se está matando sus propios aldeanos sin querer y fue destruyendo los edificios sin querer destruyó a todos sus propios aldeanos pero bueno siento que no haber sido los no ser lo suficientemente agresivos en estos momentos es un error pero bueno esto lo veo yo ahora pensando después viendo la partida de fuera en ese momento no estaba tan seguro del mejor camino a tomar ahora ya tengo el oro para la mejora de daemon así que es lo que voy a hacer un ya salió del brujo no sé si va a tener la magia cargada para cuando se termine la mejora y lo que más me molesta es que no veo qué está haciendo es decir yo cuando lo fui a atacar la primera vez en vez de haberme concentrado tanto en matar sus tropas debía haber logrado su base para tener una idea completa de lo que él estaba haciendo de haber explorado su base yo hubiera podido más o menos idear una contra estrategia a lo que le estoy haciendo porque por ejemplo está jugando catapultas y arqueros puedo hacer puedo fucusear jinetes y con ir con los wolf riders y mejoras todo y bajarle dos cosas o si está yendo por por magos también al tener la ventaja económica él por la ventaja en las batallas también hubiera sido una buena idea ir por wolf riders y matarle los magos antes de que sean capaces de spamear elementales de agua es decir mientras cargan su magia es decir pensando ahora wolf riders era probablemente la respuesta a cualquier cosa excepto excepto que él viniera con sus propios jinetes cosa que no creo que vaya a ser así que creo que la respuesta a alguien que está por jugar elementales de agua es jugar wolf riders y buscarle a los magos y matarlos antes de que spameen elementales de agua pero bueno en ese momento yo ya venía con esa mentalidad de daemon es la solución así que daemon voy a hacer y mig debe estar pensando de manera parecida en hacer elementales de agua ya que para él es una carta ganadora y en una a no ser que yo le gane en números daemon contra elemental de agua va a ganar elemental de agua así que digamos la razón por la que en ese momento yo estaba jugando elementales daemons es que yo creí que tenía la ventaja de la velocidad iba a poder tener daemons antes de que él tuviera elementales de agua pero creo que ese fue un error de juicio bastante grave ahí está yendo algo de mig por abajo en el minimapa yo no lo estoy viendo acercarse por alguna razón ah un elemental y yo todavía no tengo magia para preparar el daemon mig ya empieza a mandarme su primer elemental así que ya debe tener magos desde antes que yo porque ya los tiene cargados mig, mientras tanto escapo con ese brujo y preparo el daemon para atacar diablo creo que es la primera vez que leo su nombre en español a pesar de haberlo estado jugando en la campaña así simplemente les digo daemon de costumbre pero así que el juego le llama diablo en la versión español ahí voy a enfrentar mi diablo con el elemental pero justo se mete para abajo creo que mickey está intencionalmente esquivando el enfrentamiento directo con el daemon que es lo que más sentido tiene ahí lo empieza a perseguir el daemon muy lento todo pero hacía que la micro que es importante se vuelva más fácil ahí tengo que escapar con el mago para que no me lo mate porque perder un mago en un momento en el que estoy tratando de cargar daemon sería terrible y acá cometo un grave error que es no moverme, no haber ejecutado la orden lo suficientemente rápido y me mata al warlock y yo pensando en jugar no solo me mata el warlock sino que también me mata el lancero todo por el pathfinding del daemon y yo pensando en jugar daemons bueno estoy en problemas estoy en serios problemas así que bueno la idea es preparar más hechiceros y preparar más daemons pero viendo lo que pasó ahí siento que es momento de ir al ataque o eso pensaba hasta que veo otro elemental de agua de parte de mickey y su ejército empieza a aparecer por abajo su ejército es de arqueros y sus catapultes sin embargo no se ven sus hechiceros que evidentemente tiene si no estaría siendo elementales y bueno ahí no se ahí menos mal que no me creo ese ese elemental para matarme el hechicero que se sacó mucho pero ahí estamos en el punto en el que no puedo cruzar el puente porque lo tiene cubierto con los arqueros y la catapulta a él tampoco es que le convenga intentar cruzar excepto con elementales y él tenía elementales antes de que yo tenga daemons así que estoy en una desventaja temporal ahí ahí la catapulta que no se movió a tiempo no mueve la catapulta bueno ahí su elemental vuelve yo mando a mi daemon atacar al elemental y me va a intentar matar el daemon con la catapulta que me mata un lancero y ahí cuando veo el segundo elemental y pierdo los lanceros ya creo que la partida está perdida no queda mucho que hacer realmente le di todo mi ejército en ese enfrentamiento y ya vienen elementales a mi base así que le escribo le escribo a mi que que bueno pone sido salvaje y la verdad es que sí lo fue a pesar de que acá se vea todo rapidito como una partida corta esto fue una partida muy larga y bastante intensa en algunos puntos porque ni crear unidades muy lentas y que tardan en responder es es intenso fue bastante intenso esos momentos en los que su elemental daba vueltas por mi base a paso de tortuga pero como todo eso mueve a paso de tortuga fue fue demasiado acá cuando perdí fue cuando me di cuenta que bueno la idea que les comenté hubiera sido hubiera sido hubiera sido jugar wolf riders y matar los magos pero ya es tarde para eso así que acá vemos como destruye mi base con sus elementales de agua no no tiene nueve magos ya así que su eco era mucho mejor que la mía estaba más preparado para jugar elementales de lo que yo estaba para jugar diamonds y ya digo jugar wolf riders hubiera sido la mejor idea pero no se me ocurrió en ese momento y si bien espero hacer más colaboraciones con mic eso no lo duden no creo que sea jugando warcraft 1 va depende quizás si jugamos el mod que él estuvo jugando que es un remake de warcraft 1 con un motor con un mejor motor quizás ahí sí y si no puede que nuestra próxima colaboración sea en otro juego ya sea warcraft 2 o algo así disfruté mucho la partida y espero que también ustedes hayan disfrutado ver como es una partida entre dos jugadores humanos Newark The Force and Humans me hubiera gustado ganarla pero lamentablemente mic la jugó mejor y no tengo nada que decir frente a eso simplemente felicidades mic su estrategia fue mejor que la mía así que espero que hayan disfrutado este video de warcraft y va a ser el último prácticamente porque no no tengo más contenido warcraft que dar a no ser que quieran algo como como una partida contra la IA o algún calabozo pero si no voy a poner una pull una una votación en la que voy a preguntar si quieren que arranque ya con warcraft 2 para reemplazar los días en Warcraft 1 que arranque con Age of Empires 1 que es otro juego que me gustaría jugar sus campañas me gusta mucho el juego o que no arranque con ningún juego por ahora y que termine con los que estoy jugando es decir subiendo más ya sea de Outer Walls o de Doom esas van a ser las opciones espero que hayan disfrutado de este video y si es así nos vemos en el próximo sea el juego que sea hasta la próxima no no